Jefe qué bonita está su casa, cuántos millones le costó, mire cuántos carros nuevos tiene, de seguro algún rey mago se los dio. Jefe ese coñac del que usted bebe, yo lo usaría de loción, jefe con todo lo que usted tiene, comería la mitad de la nación. Jefe, jefe qué bonito está su perro, es tan fino que parece maricón, además de ser amigo de los gatos, también come de la mano de un ladrón. Jefe, jefe qué chistosos chistes cuenta, la cultura a usted del cielo le cayó, Dios mío, qué poder tiene el dinero, que hasta simpático ya veo a este cabrón. Enrique Cimiento Ilícito, maestría y doctorado en corrupción, Enrique Cimiento Ilícito, finísima persona es mi patrón. Jefe, jefe qué bonitos hijos tiene, hay que invertir en una buena educación, para que salgan igualitos a su padre, y de grandes les gusta esta canción. Jefe, jefe qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción, con respeto qué preciosas nalgas tiene, para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, jefe qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión, mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, jefe, jefe creo que ando algo borracho, ando diciendo cosas que tal vez no son, mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo, y me pida que me baje hasta el calzón. Enrique Cimiento Ilícito, maestría y doctorado en corrupción, Enrique Cimiento Ilícito, arroba dinero punto com. Enrique Cimiento Ilícito, finísima persona es mi patrón. Muchas gracias. Muy amables.